Vuelvo de tierras Muy lejanas de un placer Voy a buscar olvido a mi dolor Consola al alma que sufrió al creer En los engaños y promesas del amor Rumbo al olvido que es un bálsamo al sufrir Partí llevando en mi amargura El cruel recuerdo de la aventura Que en otros tiempos junto a ti creí vivir Esclavo de tu corazón A tus caprichos yo cedí Y me pagaste con traición Oh, curada mi alma de su herida Pienso que nunca he devolver A mendigar tu querer Porque allá donde fui Mis pesares olvidar Del amor conocida, delicia de embriagar Y el placer que sentí Mi dolor llevó a curar Mi pasión solo dio los sentidos para amar Pero mi alma dejó sus purezas conservar Y así pronto llevó su tristeza a olvidar A tus caprichos yo cedí Y me pagaste con traición Hoy, jurada mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver A mendigar tu querer Pienso que nunca he de volver A mendigar tu querer A mendigar tu querer